Esto es cuando el tigre toño fue acosado por furros, de Fast, a darle Furries, a veces también apodados furros, nos gusten o no, con el tiempo hemos aceptado que viven entre nosotros Desarrollando vacunas para el COVID, rescatando animales callejeros, donando dinero para... Recuerdan aquella vez que un montón de furros, que fue, hackearon una planta nuclear, una cosa por el estilo Y amenazaron con hacer, este, público, lo que iba haciendo, información sensible nacional Si no es que se ponían a desarrollarse la tecnología para crear chicas Neko, eso fue canon, ¿verdad? Vivimos en esta línea de tiempo, ¿cierto? Para caridad y siendo ciudadanos ejemplares Pero ustedes no están aquí para escuchar eso, ¿verdad? Nah, ustedes quieren ver Cringe Y yo les puedo proveer Porque con tantos... No pudo resistirse Ah, un furro Ah, no, solo es Leo For you Años dentro de este colorido fandom, he visto de todo y he escuchado un sinfín de anécdotas interesantes Es lo que pasa cuando eres así de grande, ¿sabes? Tarde o temprano gente rara va a estar allí Y si bien se puede decir que, pues, no todos los furros se comportan de esa manera Los pocos que lo hacen, ¡lo hacen a lo grande! Lo hacen en plan de, ¿cuál es lo peor que has podido hacer? Le quité un dulce a una ancianita No, perro Estamos hablando que literalmente están reinventando un montón de crímenes sexuales, ¿ok? La... Hay artículos enteros en la constitución que se están inventando para las mierdas que hacen estas personas ¡Es horrible! O por ejemplo, aquella vez que los furros de Twitter acosaron al tigre toño A tal punto que lo hicieron dejar las redes sociales Verán, en el año 2013, la compañía Kellogg's decidió abrirle una cuenta al tigre toño La mascota de un... ¿No hay un youtuber llamado Kellogg's? ...de sus cereales más populares, Frosted Flakes Conocido en mi país como Zucaritas Una compañía multibillonaria utilizando marketing digital para promover su producto Nada fuera de lo ordinario Pero entonces, llegaron los furries Haciendo lo que mejor sabemos hacer Actuar insoportables en internet Hay que ser completamente honesto Y esto es algo que sí estoy aprendiendo a separar Al momento de que se hable de los furries, en este sentido, tiene que dejar los furries gringos Porque de momento, yo no me he encontrado con ninguna queja demasiado grande Y demasiado explícita de los furries latinos Y está feo meterlos a todos en el mismo saco Y creo que en parte, esa es una de las principales críticas que tiene la comunidad furri En plan de que, por eso muchos furries latinos siempre suelen estar en plan de que Nosotros no hemos hecho nada malo Porque hasta cierto punto tienen razón No lo han hecho Son los gringos que están jodidamente mal de la cabeza Imaginarse al tigre Toño horrorizado Viendo estas notificaciones en la pantalla de su teléfono móvil Es gracioso hasta cierto punto Él solo quería que los niños hicieran deporte Sí, así era De verdad, te lo juro Era bastante, bastante explícito Se lanzaron con todo Compraran su cereal Y de repente, todos estos furros lo ven como un objeto sexual Privado de todo respeto y dignidad Aunque la realidad probablemente fue aún más divertida Un montón de expertos de marketing rascándose la cabeza Preguntándose qué carajo está pasando Y cómo detenerlo Y el encargado de la cuenta Que realmente tiene que ver esas notificaciones Y leer los comentarios Ese es el hombre que vio lo peor de internet Y saben, si esto fuera la cuenta de KFC España Y los comentarios se hubieran llenado de gente diciendo cosas similares sobre el coronel Sanders Todos sabríamos que se trata de una broma Y la cuenta de KFC España probablemente le seguiría el juego Pero aquí estamos hablando De furros Y eso realmente hace que uno se cuestione ¿Cuántos de esos comentarios iban a... Aunque sea un poquitito en serio Porque creo que para este punto Todos hemos conocido al típico rarito Que le tiene muchas, muchas ganas A un personaje de caricatura Cuyo diseño no parece tener la intención de provocar lujuria En muchas ocasiones Estos personajes animados No levantan pasiones por su físico tal cual Sino más bien Por lo que pueden llegar a ser Con suficiente imaginación Y magia del internet Y el tigre toño Es un personaje alto Con un pecho y brazos gruesos Atlético y bueno con los niños El hombre perfecto La figura paterna Fast ¿Quieres que te pase... ¿Quieres que te pase una servilleta o algo así? Se te está cayendo la baba Que a mucha gente en Twitter le hizo falta En fin, el punto es que estos comentarios continuaron Cada vez habían más Y cada vez eran más desubicados Y enfermos A fin de cuentas estamos hablando de una mascota de cereal Y el cereal lleva leche Solo imaginen cuántos chistes e inuendos pueden salir de eso Como ya se imaginarán Es un poco problemático Que las redes sociales de un producto Principalmente enfocado a niños Estén llenas de chistositos Haciendo comentarios de este estilo Y lo crean o no Después de eso Se puso aún peor En octubre de 2015 Un artista finlandés Llamado Jari Leinonen Lanzó una serie de cuatro episodios Llamada Tony is back Que inmediatamente agarró bastantes visitas Cada episodio Es una parodia A los comerciales clásicos De su caritas Y vemos al tigre toño Promocionar su producto Y usar sus frases típicas Pero en vez de hacerlo para alentar a los niños a hacer deporte Lo hace mientras alienta a adultos a cometer crímenes violentos Cada video es muy corto Pero tienen un nivel de producción impecable Y me parece una fantástica comedia de humor negro Especialmente el tercer episodio Sin embargo Es de muy mal gusto Y puede que la mayoría No le parezca tan gracioso Atestiguenme El objetivo del señor Leinonen Con esta serie No era solo hacer humor Sino también criticar A las grandes empresas Que usan mascotas coloridas E infantiles Para publicitar productos Que no son particularmente nutritivos Para los niños Y también Para odiar la forma absurda En la que Kellogg's Usa a un tigre mamado Para relacionar el deporte Con un producto Cuyo ingrediente estrella Es el azúcar Kellogg's lanzó un comunicado Diciendo que aunque respetaban La libertad creativa Y el derecho a parodiar Estos videos Simplemente eran demasiado Y que tomarían acciones legales Para proteger la integridad De su mujer A ver si Quizás Usar al tigre Tony Para incentivar A una suicida A volarse En medio de Una cafetería Llena de niños Y ancianos Pudo haber sido Un poquito Chocante ¿Sabes? Quizás Pasarse ligeramente De la raya El humor Está allí Pero Voló por los aires Muy fuerte Aunque tomando en cuenta Que los videos Aún pueden ser encontrados En YouTube A día de hoy No creo que esas acciones Legales hayan llegado Demasiado lejos Y cuando Kellogg's Pensó que ya había Atravesado su polémica Más grande Varios periódicos Empezaron a hacer artículos Hablando de los curiosos Comentarios del Twitter Del Tigre Toño Dándole aún más viralidad Esto eran muy malas noticias No solo por la mala prensa No solo porque estaban Hablando de algo Que les avergonzaba muchísimo Sino también Porque mientras más viral Se vuelve algo Más gente lo hace Especialmente Cuando es tan fácil Es un ciclo De retroalimentación Y no importa Cuántos bloques Esto es un juego Baby Es un juego De ver Quien le dice La cosa más sucia Rancia Vergonzosa Al Tigre Toño Y algo hay que decirlo Los furros Vaya que tienen imaginación Dios que tienen imaginación Uno no podría imaginar Cuántas cosas Puedes hacer con tu lengua Pero ellos lo reinventan Son Son el Harry Son este El Steve Jobs De las mamadas Es increíble O simplemente comentar un tweet Así que los comentarios De la gente Pidiendo al Tigre Toño Un poco de leche Para su cereal Siguieron aumentando En número Ahí fue donde Tony decidió Que todo esto Debía llegar a su fin Él se esforzó mucho Para llegar al éxito Y ahora un montón De furros en internet Lo estaban tratando Como si fuera Una pu** Él no podía permitir Que esto continuase Así que empezó A bloquear a todos Los que se atrevieran A faltarle el respeto En los comentarios De sus tweets Y algunos incluso aseguran Que empezó a bloquear A todos los que tuvieran En su perfil El más mínimo indicio De ser furries Después de que eso Generase aún más polémica El personal de la cuenta Decidió publicar un tweet En el que Sin salirse de personaje Pedían que todo esto Se detuviese Estoy a favor de presumir Tus rayas Pelaje O plumas Pero mantengamos Las cosas aptas Para toda la familia Podrían haber niños viendo El tweet aún existe A día de hoy Y creo que el motivo Por el que tuitearon Yo creo que eso solamente Incentiva más a los furros Esto específicamente Fue porque ya no solo Estaban diciendo Cochinadas En los comentarios Sino que también Habían empezado a comentar Imágenes más 18 Del tigre toño Y eso era más De lo que Kellogg Estaba dispuesto a tolerar Los artículos sobre esto Se seguían publicando Y la gente Seguía hablando de ello Pero más allá De este último tweet Kellogg Son personas que están Acosando sexualmente Una mascota de cereal Porque creen Que es un sugar daddy ¿Tú crees Que no son depravados? ¿Tú crees Que están bien de la cabeza? Había publicamente Sobre esta polémica Y el tigresote Siguió bloqueando Todos los furros Eventualmente La cuenta dejó De estar a nombre Del tigre toño Y pasó a ser simplemente El twitter De la marca azucaritas Los furros entonces Empezaron a ampliar Sus horizontes En busca De un nuevo daddy Capaz de llenar El vacío Que el tigre toño Había dejado Y lo crean o no Rápidamente encontraron A otra mascota De una marca Que sí estaba dispuesta A darles amor Y a aceptar Sus comentarios calenturientos Chester De la marca Chetos Todos mis fans Son bienvenidos En mi twitter Ya sea que tengan Escamas Plumas O pelaje Si les gustan mis tweets Todos son bienvenidos E irónicamente Él seguía bastante El juego Y la gente Dejó de hacerlo Chester Porque si consiente Pues ya no es divertido Para los furros La gracia es que No esté No le guste Porque aparecer Eso los incentiva más Es tan horrible Ay dios Tan ardiente Ya lo sé Pero aprecio el cumplido Vaya Que Conmovedor Obviamente Chester Se abstuvo De responder A los comentarios Más desubicados Y obscenos Pero en general No le comentaban Cosas tan cochinas A Chester Como si lo hacían Con Tony Digo Chester es un tipo De nuevo Porque él seguía El juego Porque él estaba Permitiendo que esto pasara Y parte del morbo Y la cosa que le gustaba A esa gente Era causarle la incomodidad A las personas Detrás de la cuenta De Tony de Tigre Si no Si no te Si no hagas a alguien Si no haces que una persona Se pregunte Sobre cuáles son Sus decisiones vitales Que lo llevaron a manejar Una cuenta de Twitter Sobre un tigre virtual Acosado sexualmente Pues Para qué hacerlo ¿Sabes? Si un árbol Cae en el bosque Y no hay nadie Para escucharlo Realmente Hizo ruido Lo mismo aquí Si acosas A alguien En Twitter Y esa persona Está de acuerdo ¿Realmente la estás acosando? Focul Y radical Y todo lo que quieras Pero supongo Que su diseño No evoca tanta Lujuria Como si lo hacía El atlético Y alto Tigre Toño Toda esta bizarra anécdota Vivirá inmortal En la memoria del internet Y es ahí donde Todo debería de haber terminado Es ahí donde La mayoría de personas Terminan de contar Esta pequeña historia Chester en plan de Jokes on you Eso me prende Pero No terminó ahí Porque empresas como Kellogg's No entienden el sarcasmo Ni el cinismo de internet No entienden los memes Lo único que más o menos Parecen entender Es de dinero Y saben que No tiene nada que ver Con cereal Pero si genera Muchísimo dinero Así es Los vtubers Y asumo que fue por eso Que en agosto de 2022 Kellogg's Hizo Esto A ver En teoría Suena una buena idea Pero Deme un segundo Esta no lo sabía Sus ojos muertos Carentes de alma Me encantan No me puedes pedir No es una parodia Ni un chiste Algún genio De marketing En Kellogg's Decidió que La mejor forma De publicitar Sus cereales Era convertir A una de sus mascotas En un vtuber Y abrirle Un canal de twitch ¿Y a qué mascota Creen que decidieron Elegir para este Ambicioso proyecto? Pues a la única Que había sido Acosada Actualmente en internet Con anterioridad Que ingenioso Más allá de lo gracioso Que esto pueda parecer Al inicio Me parece una idea Estúpida ¿A qué público A mí me parece Que es una buena idea Siempre y cuando Hubieran aceptado Lo que les estaba A punto de llegar En plan de Ok Sabemos que este tipo Fue acosado sexualmente Más de lo que cualquier Ser humano Posiblemente recibido En la faz de la tierra Recibiendo Recibiendo Este Comentarios Tan asquerosos Que de alguna manera Nuestro teclado Se siente Se siente pegajoso ¿Está bien? Por lo tanto Si vamos a retomar esto Tenemos que abrazarlo Obviamente Va a volver a pasar Obviamente Va a volver a suceder Tenemos que tomar La actitud que tomó Chester el Cheetah Y aplicarlo aquí Por lo tanto Traiga al furro Más sudoroso Más asqueroso Más repugnante ¿Qué tan repugnante? ¿Cuánto es? Desde la cima De este edificio Hasta el primer piso ¿Cuánto hay? Señores Como uno Yo que sé Como medio kilómetro De altura Yo que sé Pues quiero poder Quiero poder olerlo Desde el doceavo piso ¿Está bien? Quiero estar allí Y decir Ok Ya llegó el sujeto Así de apestoso Debe ser Solo de esa manera Puede llegar a funcionar Supone que va dirigido Esto Se supone que es Un producto dirigido A niños Pero realísticamente No me imagino Ningún niño Tenían que haberlo Tenían que haberlo Enfocado principalmente Para adultos Súper emocionado Por ver al tigre Toño Streameando en Twitch Y ya establecimos Que aunque a Kellogg's No le guste La principal audiencia Que este personaje Parece atraer en internet Son furris Hornies Entonces Pensar que las cosas Hay un furro Que no sea Hornie En el chat Realmente Se iban a mantener Family friendly Es absurdo En los primeros minutos De stream Tuvieron que banear La palabra daddy Del chat Entre otras La tontería De esta situación Es tan grande Que pareciera Que lo hicieron A propósito Y tal vez Lo hicieron A propósito Verán En los últimos años Se ha estado hablando Bastante sobre el Furry baiting Que es cuando Las empresas de animación O videojuegos Incluyen personajes O diseños furris En sus productos Para atraer A la gente De este fandom Un estereotipo Muy grande Y que seguro Tú has escuchado Es que supuestamente Los furros Tienen mucho dinero Especialmente Porque los furris Tienen fama De no tener problema En gastar cientos O hasta miles de dólares En cosas De su hobby Como piezas de arte Carísimas O furr suites Desconozco si esto Es lo que el equipo De marketing De su carita Se estaba intentando hacer Pero es difícil Creer que no sabían Lo que estaban haciendo Aunque al final del día Nada de eso importa Hay empresas Que te hacen preguntar ¿Cómo demonios Llegaste hasta donde estás? Hasbro Es una de ellas Lo que importa Es que nadie Jamás Va a sentir El mismo aprecio Por esto Que por un VTuber Normal y corriente El Tigre Toño VTuber Existe únicamente Para hacerle publicidad A su caritas Y para tener una presencia En internet Que esté en onda Con la chaviza De hoy en día Podrá ser gracioso Verlo decir You're my puck champs Y oírlo reconocer Que tiene muchos fans furries Verlo debatir Sobre qué va primero La leche o el cereal Y presumir Su PC gamer Refrigerada con leche Pero todo eso La relleno yo solito Solo parte del guion No me lo imagino jamás Teniendo una interacción real Y humana Con la gente de su chat Como si lo hacen Los streamers de verdad No solo porque su chat Está lleno de furros calientes Sino también porque Nunca dejará de ser Solo la mascota De un producto Obligado a ser Family friendly A no mencionar Otros productos Ni marcas registradas A solo jugar videojuegos Para niños Y a recordarle constantemente A la gente Que compre su carita Por poner un ejemplo De algo bien hecho ¿Ustedes sabían Que muchos de los personajes De Hell of a Buzz Tienen cuentas de Instagram? Vera Stola Tomando en cuenta Que Bitsy Pop Es una de esas tipas Que creen que es una parte Importante del desarrollo De su personaje Saber cuál es el olor De sus pies Sí, sí me puedo creer Que tengan una cuenta de Instagram Estás emocionado Presumiendo su atuendo Antes de su desastrosa Cita con Blitzo Ver a Luna Con un interesante disfraz De Halloween O simplemente ver a Moxie Y Millie Pasando tiempo juntos Todo eso genera Una sensación de inmersión Hermosa En los fans de la serie Evidenciada fácilmente Por los comentarios Que dejan Te ves hermosa Se ven tan lindos Y eres un gran padre Son solo algunas De las cosas Que la gente comenta En estas imágenes Los fans saben Que son solo Personajes ficticios Pero se sienten Agradecidos De poder sentir Este nivel de inmersión Y de cierta manera Formar parte Del mundo De los personajes No las tienen Se podría hacer bien Sigo insistiendo Que se podría hacer bien Pero simplemente No tiene los juegos Para hacerlo El mismo cariño Nunca será un influencer Nunca será un streamer Nunca será un youtuber virtual Es solo la mascota De un producto Y me cuesta creer Que la gente de Kellogg's No entienda eso Si alguien Si alguien que esté viendo Este video Bueno tomando en cuenta Que seguramente La enorme mayoría De esos sean Personas de 50 años Para arriba Que creen Que la gente Todavía se la pasa Jugando a Super Mario En sus Nintendos de casa Y que la máxima El máximo acercamiento Hacia los vtuber Que tienen Es con un capítulo De Black Mirror Que seguramente Lo vieron junto Con sus hijos Cuando tenían Cinco minutos Libres Antes de ir al trabajo Pues si me creo Que sientan Que es así Como funciona El internet Hola Leo Que estamos viendo Vete 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 Estilo Don John Draco Hola Dep Si Estudia O estudió Hay personas Que no les interesa Estar Cierto parte De la comunidad De internet Ni nada Por el estilo Tienen gente A la que le pagan Para que sepan De esas cosas Pero luego No los escuchan Porque 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 Lo voy a hacer Obviamente Yo sé más Que el resto Por algo Soy millonario Es la lógica Que manejan Algunos Marketing Me encantaría Leer su opinión De todo esto Abajo En la caja De comentarios De ahí en fuera Muchísimas gracias A todos Habla el LOL De internet No Ni siquiera A ver Pero pues Nosotros estamos En internet Perro Por ejemplo Si ahora mismo Yo sacara una serie Y te pusiera A Trollface En plan de ¿Tienes algún Problem? Y te pusiera El Trollface En 2024 Daría Cringe Daría Un perro De cringe ¿Sabes? Y como lo sé Porque pasó Se llama La nueva serie De las chicas Superpoderosas Que intentaron Colocar Memes De hace Diez años Que daba Horrible Gente que no Entiende Absolutamente Nada De como funciona Esta cultura Pero quieren Forzarla Para ser parte De la chaviza Aquí pasa Exactamente Lo mismo Escuchan De estos Conceptos Escuchan De estas Ideas Es popular Entre los Chavos Si Según Nuestras Estadísticas Hemos visto Entonces Hagámoslo No se detienen A ver Que es Exactamente Lo que les gusta De esto Solo que les gusta Y ya está Por ver este video Hasta el final Y agradecimientos Especiales Para Chocobroni El Chamito GM El Guerrero Azteca Studios Ruizinho Nick Wolf Amelia Charlotte Kona Kou Zafiro Ugur Brownish Si Por eso Smiley Friends Es un punto Y aparte Porque está Hecho por Personas Que no solamente Comprenden El internet Son parte De la historia De internet Zack Y los chicos De Oni Play Son uno De los canales Más Reconocidos Y longevos Dentro de Youtube De habla inglesa Y varios memes Son de hecho Sus memes Gracias Lazar De allí que Smiley Friends Pueda manejar Muchísimo mejor Lo que va haciendo El humor de internet Y la cultura popular Mientras tanto Tenemos otras series Como han visto The New Norm Una serie Que supuestamente Intenta ser actual Y meterse Contra los progres Y conservadores Y se la pasa Lamiendo los huevos Elon Musk Pues venga Eso está hecho Por una persona Que no conoce Absolutamente Nada de internet Que lo único Que lo único Que ha escuchado De eso Es posiblemente Algunos comentarios Sueltos De sus hijos Y cree que Puede hacer Una serie Animada Que llame La atención De todo el mundo ¿Quién? ¿Qué? Ahí va La mejor Serie De todos los tiempos Si, 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 si Si, si, si Por lo que Yo creo que Si realmente Consiguieras a alguien Que comprende El internet Y liderar Un proyecto Como este Llevar a una Mascota virtual A convertirse En un Btuber O algo por el estilo Una mascota De alguna marca En hacer esto Podría pasar De buena manera Podría hacerse bien Siempre y cuando Estés dispuesto A darle ciertas libertades Pero ciertas libertades Es algo que les da Bastante miedo A las empresas Pensamiento libre Que horrible Pero en fin Son mis opiniones Todo esto Son mis opiniones Quiero dejar muy en claro Eso Ahí va Y la de Crunchyroll Oh si Wow También está La de Netflix Recuerda que Netflix también Tiene una Btuber ¿Quién más Tiene una Btuber? Fue Crunchyroll Fue Netflix Disney Tiene una Btuber Opera GX Es verdad Opera GX También tiene una Btuber Samsung Bueno lo de Samsung No fue para un comercial Y a la gente le gustó Pero realmente No tenían más planes De seguir con ello Y seamos completamente honestos O sea Había una razón Por la cual nos gustó Más Sam Tú lo sabes Yo lo sé ¿Para qué nos mentimos? Duolingo Pero en fin Eso Fast Si crees que estoy haciendo Mal uso de tu material Escríbeme y lo borro Sin peros ni nada Al instante